El Señor me dio una palabra de fe, cuántos son personas de fe, levante la mano El Señor quiere que nosotros hablemos el idioma de fe El idioma número uno de Dios no es hebreo Cuando estoy hablando con mis norteamericanos, mis amigos gringos Yo les digo si quiere hablar bien cuando llegue al cielo tiene que aprender el castellano Porque vamos a estar hablando español cuando llegamos al cielo Sin embargo ya nos damos cuenta de que español no es el idioma oficial de Dios Ni es hebreo, mucho menos griego o inglés El idioma oficial de Dios es fe, Dios habla fe, Él entiende fe Igual cuando un hispano viene a los Estados Unidos y quiere ganar el favor entre el país Le conviene aprender el inglés, nosotros nos conviene, a nosotros nos conviene aprender fe Si hablamos fe, si pensamos en fe, eso le agrada al Señor Porque sin fe es imposible agradar a Dios Así que vamos a hablar de la fe hoy Porque muchos necesitan milagros Había dos individuos que siguieron a Jesús Y estos dos individuos eran ciegos Y cuando Jesús salió de la casa de la autoridad Iba regresando a su propia casa Pero durante todo el camino estos dos ciegos comenzaron a gritarle Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Jesús nunca les hizo caso Hasta llegar a la casa, entró a su propia casa Ellos entraron con Él Ahora yo les pregunto ¿Cuántos han huido de una tienda que se llama Walmart? Levanta la mano Alguien aquí haya entrado a un Walmart Algunos viven en Walmart, yo sé Y hay gente en nuestras escuelas En la preparatoria, en la secundaria Que tiene equipos de deporte O tal vez hay grupos con intereses especiales Que venden barrita de chocolate Afuerita de Walmart Con el permiso de Walmart Con la intención de ganar algo económicamente Para ayudar a su equipo en el colegio En la preparatoria, en la secundaria Y tal vez digamos que un día Vas saliendo de la tienda de Walmart Y no estás de buen humor Y no quieres comprar una barrita de chocolate Pero el joven te persigue Y mientras vas caminando hacia tu auto Le está preguntando ¿No quieres una barrita de chocolate? No gracias, ya te dije que no gracias Y mientras arrancas el auto, el motor Y vas manejando hacia tu casa El mismo joven anda en bicicleta Persiguiéndote Seguro no quieres comprar una barrita de chocolate En todos los semáforos está golpeando el vidrio No quieres una barrita de chocolate Ni le haces caso Llegas a la casa, entras a tu casa Y él deja la bicicleta ahí en la entrada Y entra a tu casa contigo Eso es fe testaruda ¿No? Igual los dos ciegos Durante todo el camino El Señor no les hizo caso Cuando entraron Él les pregunta ¿Creen que yo puedo hacer esto? Ellos contestaron Por supuesto maestro Por supuesto Entonces la Biblia dice que Les impuso la mano Y él tocó los ojos Y la versión en la Reina Valera Dice Según o conforme a vuestra fe Se hará En lo que nosotros entendemos Pero la versión en inglés Que se llama el mensaje Dice Impuso las manos y les dijo Conviértanse en lo que creen Que poderoso es Convertirse en lo que uno cree Nosotros nos convertimos En lo que creemos Entonces yo te digo En el nombre de Cristo Jesús Conviértete en lo que crees Si vas a ser alguien poderoso Entonces conviértete En lo que crees Si vas a ser sano Conviértete en lo que crees Si vas a ganar dinero Conviértete en lo que crees Pero no te quedas ahí Chupando el aire acondicionado No te quedas ahí Calentando la banquita Conviértete en lo que crees Estos dos ciegos Por kilómetros Ciegos Persiguieron a Jesús Todo el camino Conviértanse en lo que creen Dice el Señor Tarde o temprano Nos convertimos en lo que creemos Tarde o temprano Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees de ti? De Él De lo que viene por delante ¿Cuántos vienen buscando Un milagro hoy? Está buscando un milagro Solo diez A ver Vuelvo a preguntar ¿Cuántos están buscando Una respuesta de Dios? ¿Qué milagro buscas? Ahí en la pantalla Hay una lista de siete Espiritual Financiero Profesional Personal Familiar Mental Físico La vida Se divide En estas siete áreas Si necesitas algo Si tienes una necesidad Va a caer Dentro de una de las siete Categorías Que está ahí ¿Dónde necesitas Un milagro de Dios? Lo bonito es Que Dios espera Él espera Que hagas tu parte ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque Él va a hacer Lo que no se puede hacer Dios hace lo imposible Ahora en el Vaticano Hay un dibujo Hay una pintura De dos individuos Y les voy a demostrar Ahí en la pantalla Lo que es una pintura Famosísima Está en el Museo Del Vaticano La imagen De estos dos individuos Está centrada Dentro de lo que es Un cuadro más grande Que se llama La Academia De Platón Platón es el hombre A mano izquierda Es su escuela Su estudiante Aristóteles Está a mano derecha Platón está apuntando Hacia el cielo Porque él pensaba Que la realidad Se componía Entre dos mundos El mundo perfecto El cielo Y el mundo imperfecto En el cual tú y yo Radicamos Que se llama El mundo de sombras Y que somos atrapados En el mundo de sombras Y el hombre Casi tiene razón El otro Aristóteles Rechazó La enseñanza De su amo O de su maestro Porque él pensaba Que la realidad O que nosotros Llegamos a la realidad A través de la Recolección De evidencia empírica A través de la ciencia Y entre los dos hombres Aristóteles Aristóteles ganó El debate Y su filosofía Penetró Todo el continente De Europa Llegó a los Estados Unidos Y hoy día Es por eso Que tenemos Una separación Entre el Estado Y la iglesia O la religión Es por eso Que dentro De nuestra cultura Nosotros trabajamos Como ratas En la carrera De ratas Y de vez en cuando Pensamos en Jesús Así es la mentalidad Del norteamericano Ahora tú estás ahí Con los brazos cruzados Pensando Yo soy latino Eso no me afecta a mí Claro que sí Amigo Porque tarde Temprano El latino Se convierte En gringo Y si no me crees Mira a tus hijos Y a los nietos La influencia De estos dos hombres Y la batalla Contra la fe Está 24 horas 7 días Por semana Y no es algo mental Es una batalla Espiritual Nosotros estamos En una batalla Espiritual Todos los días 24 horas Al día Porque la pregunta Número uno Que me hacen a mí Es ¿Por qué no vemos Tantos milagros En los Estados Unidos Aún entre algunos Hispanos Que vemos En lugares como De Cuba En México Y Argentina Vamos a hablar De eso Porque yo sé Que ustedes Quieren ver Más milagros ¿Cuántos quieren ver Más milagros? ¿Cuántos quieren Participar En lo que Dios Tiene para uno? Yo quiero Yo quiero ser Un receptor De lo que Dios Tiene para mí Que es poder Gracia El poder del Espíritu De Dios Avivamiento Son las cosas Que Dios Tiene para nosotros El primer Característica De la gente En América Latina De la gente En Asia Y África Es que ven Las cosas igual Como los del Nuevo Testamento Tiene un paradigma Igual como la gente Del Nuevo Testamento Están mirando Las cosas igual Pueden comer Chicles Y caminar Con Jesús A la vez Andan con su Biblia Y saben que Del trabajo No se puede sacar A Jesús Porque el Espíritu Santo Está en todo lugar Igual En el trabajo En la casa En la iglesia El avivamiento Puede llegar Aún sobre Su trabajo En lo que nosotros Creemos En América Latina Ahora mira Lo que dice Pablo En 2 de Corintios Capítulo 10 Versículo 4 y 5 Para comprobarte Que estamos En una batalla Dice Las armas Con que luchamos No son del mundo Sino que tienen El poder divino Para derribar Fortalezas Destruimos Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevamos Cautivo Que dice Todo pensamiento Para que se someta A Cristo Entonces Lo primero Que tenemos Que hacer Es reconocer Que el Espíritu Santo Te está llamando Para que seas Parte de un Gran avivamiento Aquí en San Diego Aún en un terreno Norteamericano Él no está Buscando Cabezones Está buscando Corazones Ya la realidad Para nosotros Es que tenemos Que caminar Con la inteligencia Y con el Espíritu A la vez Si nosotros Llegamos a ser Norteamericano Divorciamos Y separamos El Espíritu De la carne Y cuando estamos En el trabajo Somos fulano Fulano secular Y cuando salimos Del trabajo Nos ponemos El sombrero De cristiano Así no se hace Somos cristianos A donde quiere Que vayamos Bajo el poder Del Espíritu De Dios En segundo lugar El segundo O la segunda Característica De los que Experimentan Milagros Es que honran Y respetan A su autoridad Espiritual Creo que Escuché Un bebé Rugiendo Fue Fue un rugir ¿No? Pero yo noté Que nadie Dijo amén Solo un bebé Rugiendo Cuando dije esto ¿Ves? Ahora ¿Por qué No nos gusta Ese punto De honrar Y respetar La autoridad Espiritual Porque nosotros Somos una gente Rebelde Claro que si Somos rebeldes Y no hay Nadie que pueda Comprobar eso Más que un niño De dos años Es rebelde Un niño De dos años Es rebelde Tiene un espíritu De rebelión Y algunos Ya son exorcistas Para echar Fuera ese espíritu De rebelión Dentro de ese niño De dos años Tú sabes lo que Estoy diciendo Tenía que expulsar Yo un demonio De mi hija Cuando tenía dos años Porque cuando yo Decía que sí Ella decía no Cuando yo decía no Ella decía sí Siempre en contra Y nosotros Como los padres Sabemos que dentro De cualquier ser humano Nace un rebelde Este país Nació A través de Una rebelión Ya hemos estado Mudándonos Desde la costa del este Hace el OS Simplemente para Distanciarnos De la autoridad De la capital Que se llama Washington No te voy a preguntar Lo que es tu opinión De Donald Trump Tampoco te voy a preguntar Cual es la opinión Tuya Del gobernador Tampoco te voy a preguntar Cual es la opinión Tuya Del presidente De tu propio país Porque se levanta Un espíritu De rebelión Opiniones Rebeliones Y eso Contagia La forma De pensar Sobre nuestro Pastor Y los pastores Y muchos de ustedes No No somos así No Mira Cuando yo llegué A Costa Rica Para aprender el español Yo llegué Sin nada Ni la frase ¿Dónde está el baño? Yo tenía que aprender De cero A los 25 años Me dolía mucho Cuando tenía que ir al baño Créeme Sin embargo Yo aprendí Cómo el español Dice mucho Sin decir Casi nada El latino Puede decir Un montón de cosas Sin decir Una palabra Es impresionante Cómo el latino Habla sin decir nada Y al revés Habla 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 Y no dice nada Es impresionante El idioma Pero a mí me enseñaron Que Cosa Se puede decir La palabra Cosa En tres maneras Cosa Cosita Y cosilla ¿Cierto? Y cada cosa Tiene su Conotación Diferente Cosa Es una cosa Cosita Que linda Cosilla Es una cosilla Igual Cuando uno Habla De su pastor Ahí está Mi pastor Ahí está El pastorcito Ahí va El pastorcillo Y cuando El pastorcillo Tiene un auto Nuevo La gente Ahí va Mis diezmos Cómo la gente Piensa Cuando Nosotros Jalamos La autoridad Para abajo Nunca Sucede Milagro Por eso Cuando Jesús Entró A su Propio Pueblo No podía Hacer Muchos Milagros ¿Por qué? Por la falta De fe Y la falta De fe Equivalía Las frases De la gente No es Este El hijo Del carpintero Falta De respeto Equivale Sin milagros Mira lo que Dice Lucas Capítulo 7 Versículo 1 Al 10 Dice Cuando terminó De hablar Al pueblo Jesús Entró A Capernaum Había ahí Un centurión Cuyo siervo A quien Él estimaba Mucho Estaba enfermo A punto De morir Cómo Oyó Hablar De Jesús El centurión Mandó A unos Dirigentes De los Judíos A pedirle Que fuera A sanar A su Siervo Cuando Llegaron Ante Jesús Le rogaron Con Insistencia Este Hombre Merece Que le Concidas Todo Lo que Te pide Aprecia Tanto Nuestra Nación Que nos Ha construido Una Sinagoga Así Que Jesús Fue Con Ellos No Estaba Lejos De la Casa Cuando El centurión Tuvo Un cambio De idea Casi Que se Repintió Dice Que Él Mandó A unos Amigos Gente De Confianza Sabiendo Que no Iban A meter La pata A decirle Señor No te Tomes Tanta Molestia Pues No Merezco Que entres Bajo Mi Techo Por Eso Ni Siquiera Me Atreví A Presentarme Ante Ti Pero Con Una Sola Palabra Que digas Quedará Sano Mi Siervo Yo Mismo Obedezco Órdenos Superiores Y Además Tengo Soldados Bajo Mi Autoridad Y Le Digo Uno Va Y Ve Perdón Le Digo Uno Ve Y Va El Otro Ven Y Viene Y Le Digo Mi Siervo Hace Esto Y Lo Hace Al Oírlo Jesús Se Asombró De Él Y Volviéndose A La Multitud Que Lo Seguía Comentó Les Digo Que Ni Siquiera En Todo El Pueblo De San Diego He Encontrado Una Fe Tan Grande Y Al Regresar A Casa Los Enviados Encontraron Sano Al Siervo Jesús Equivale Nuestra Habilidad De Sujetarnos A La Autoridad Con Gran Fe Ahora Aquí Hay Buenas Noticias Para Los Hispanos Se Lo Mencioné A los Gringos Hoy A las 10 Y 30 Pero No Creo Que Les Cayó La Pezeta La Persona Foránea Es decir La Persona Extranjera En El Nuevo Testamento A Él Le Es Más Fácil Agarrar Este Concepto Que La Persona De Casa Si Has Entrado A Este País No Sé Por qué Pero Te Es Más Fácil Entender El Rango De Autoridad Que La Gente Que Había Nacido Acá No Puedo Explicarte Pero Cada Persona En Nuevo Testamento A Quien Jesús Le Dice Tienes Gran Fe No Es Un Judío Es Una Persona Fuera De Judea Es Una Persona Que No Es Israelita Imagínate Entonces Si eres De México De Centroamérica Chapín Si eres De Managua O De Cualquier Otro País Menos Este Estás En Buena Condición Tú eres Candidato Para Tener Gran Fe ¿Cuánto Dicen Amén? Ahora Eso Eso No Quiere Decir Si Naciste Aquí No Puedes Agarrar Gran Fe Pero Hay Menos Prejuicios Porque Uno Ya Puede Ver Desde Afuera Quien Tiene La Autoridad Yo Estaba En Medio De Una Campaña Me Invitaron A Viajar De Acá Hacia Buenos Aires Y Había Volado Casi Trece Horas Desde Dallas A Buenos Aires Son Diez Horas Yo Vi La Película Shrek Tres Vezes En Ese Viaje Fue Tan Largo Me Cambió La Vida Cuando Yo Llegué Mi Amigo Me Dice Mira Claudio Freison Que Es El Pastor Ambitrión De La Campaña Dice El Quiere Ya Verte Vas A Estar Conmigo Este Fin De Semana Pero La Campaña Con Él Está La Próxima Semana Él Quiere Hablarte La Próxima Semana Ya Perfecto Entonces Voy rumbo A la Oficina De Claudio Después De Volar Toda La Noche Yo Me Reúno Con Él Almuerzo Con Él Y Quiero Decirte Tres Cosas Acerca De La Campaña En Primer Lugar Hemos Decidido Comenzar La Campaña El Martes Ahora El Peor Día De La Semana Para Iniciar Una Campaña Es Martes Mejor El Lunes O El Domingo El Sábado Pero No El Peor Día Es Martes Pero Él Es Claudio Y Yo Me Mantengo La Boca Cerrada En Segundo Lugar Vamos A Anunciar La Campaña El Domingo Dos Días Antes Dos Días Antes Ni Lo Has Anunciado No Te Precupe Me Dice Todo Está Bajo Control Él Es Claudio Y Yo Guardo Silencio En Tercer Lugar Me Dice No Voy A Estar ¿Cómo Que No Vas A Estar O O Se Iniciamos El Martes Ni Lo Vas Anunciar Hasta El Domingo Y No Vas A Estar Yo Esperaba 50 Personas En La Campaña No Se Precupe Me Dice Todo Bajo Control Está Bien Pero Como Ustedes Saben Ya Tengo Mi Programa En Radio Nueva Vida Yo Dije Quiero Entrevistar Algunos De Su Equipo Su Testimonio Para Subir Al Servidor Para Que Mientras Esté Fuera Del País Ya Mi Programa Pueda Continuar Perfecto Yo te Mando El Auto El Martes A Las Dos De La Tarde Recoge Ahí En El Hotel Te Lleva A La Iglesia Entrevista A La Gente Y Después Regresas Al Hotel Para Comenzar La Campaña Durante La Noche A Las Ocho Perfecto Así Fue Me Recogió A Las Dos Entrevisté Algunas Personas Y Mientras Iba Saliendo De La Iglesia A Las Cuatro De La Tarde Había Un Aguacero Que Estaba Saturando Toda La Ciudad Y Mientras Voy Bajando El Sofer Sostiene Un Paraguas Encima De Mi Cabeza Y Noto Que Hay 500 Personas Haciendo Fila O Cola Frente La Iglesia La Cuadra Entonces Yo Le pregunto Al Sofer Amigo ¿Ves La Gente Que Está Haciendo Fila Aquí Sí ¿Qué Está Haciendo La Fila ¿Qué está Haciendo La Gente Que Está Haciendo Fila La Gente Que Está Haciendo Fila Sí ¿Qué Está Haciendo Fila? Yo Sé Que Está Haciendo Fila ¿Por Qué Está Haciendo Fila? Está Esperando El Comienzo De La Campaña Yo Dije Pero No Comenzamos Hasta Las 8 Dice Que A Las 8 Va Haber 2500 Personas En Esa Fila Bajo La Lluvia Bajo Cualquier Condición Mientras Yo Iba Pasando Por La Gente Caminando Frente De La Gente No Dije Nada En Voz Alta Porque Tengo Un Ápice De Sabiduría Yo Dije Yo Conozco El Hombre Que Va A Predicar Hoy En La No Estaría Haciendo Fila Para Escuchar A Él Me gusta Me Cae Muy Bien Pero No Tanto Y El Espíritu Santo Me Habló Y Me Dijo No Están Aquí Para Escucharte A Tí Sino Para Escucharme A mí Si Uno Quiere Tener Respeto Uno Tiene Que Ganar El Respeto Se Gana El Respeto No Se Exige Si No Me Crees Pregúntale A Tu Esposa Nota El Silencio Veo Un Montón De Cabezas Haciendo Eso Pero Nadie Está Gritando Amén Algunos Codazos ¿Cuántos Creen Que había Más Respeto En la Clase De La Escuela Hace 50 Años Que Ahora Levanten La Mano ¿Cuántos Creen Que había Más Respeto En la Familia Hace 50 Años Que Hoy ¿Cuántos Creen Que había Más Respeto Entre La Juventud Hace 50 Años Que Hoy Levanten La Esa Maldición Es Ser Ejemplo Para Los Jóvenes Es La Única Forma Respeta Tus Padres Respeta La Autoridad Y Cuando Los Jóvenes Ven El Respeto Te Van A Respetar A Ti Porque Porque Padres Que No Promueven El Respeto Entre Sus Jóvenes Y Sus Hijos Van A Producir Nietos Rebeldes También Para Romper Eso Tenemos Que Romper El Ciclo Y Simplemente Ser Ejemplos Y Eso Va A Cambio Mucho No Solamente En El Mundo Sino En La Iglesia Donde Dios Quiere Hacer Milagros Bueno Me Recogieron A Las Ocho De La Noche El Evento Comenzó A Las Ocho Pero Yo Llegué A Ocho Y Treinta Y Cuando Llegué No Había Manera De Entrar A La Iglesia Tres Cuadras Alrededor De La Iglesia Estaba Total El Tránsito No Se Pasaba Era Imposible Entonces Ya Estacionaron Casi En Media Calle Simplemente Para Que Yo Pudiera Salir Y Salgo Inmediatamente Tengo Como Seis Guardaespaldas No Sé Por Qué Hasta Entrar El Vestíbulo De La Iglesia Donde Había 500 Personas Esperando Simplemente Para Que Yo Orara Por Ellos Pero Mi Burbujo De Seguridad Ya Prevenía Eso Y Me Llevaron Hasta La Primera Fila Y Yo Subí A las 9 De La Noche Prediqué 30 Minutos Dile Un Llamado Al Atar Y El Primer Llamado Al Atar Fue Exclusivamente Para Gente En Silla De Ruedas Donde 50 Personas Llegaron En Silla De Ruedas Había Dos Ambulancias Que Pasaron Por El Hospital De Niños Porque Los Doctores Que Cuidaban Estos Niños Que Pensaba Que No Había Esperanza Para Estos Niños Habían Escuchado Que El Pastor Dijo Que Vamos A Orar Por Los Enfermos Manda Toda La Gente Que No Tiene Esperanza Y Mandaron Estos Seis Niños En Dos Ambulancias Después De Y Regresé Al Templo 45 Minutos Después Donde Había 500 Personas Todavía Esperando Que Orara Por Ellos Entonces Yo Le Dije Al Equipo De Seguridad Nos quedamos Aquí Oramos Por Ellos No Que Vuelva Mañana Que Bruto Que Vuelva Mañana No No Tenemos Que Hacer Una Limpieza De Seguridad Acá Yo como Una Limpieza De Seguridad No Nosotros Tenemos Que Gatear Debajo De Cada Banca Para Asegurarnos De Que Nadie Esté Ahí Escondido Y Antes Simplemente Nos Agachamos En Los Baños Mirando Por Todos Los Inodoros Así Pero Ya Tenemos Que Abrir Cada Puerta Porque La Gente Se Cierra La Tapa Y Se pone Encima Del Inodoro Esperando Ser Los Primeros En La Iglesia El Día Siguiente Yo Dije Ya Tenemos El Problema Los Estados Unidos También La Gente Esconde Se Esconde Los Baños Debajo De Las Bancas Mire La Gente En Tu País De Origen No Solamente Honra A La Autoridad Espiritual Sino Honra A La Autoridad Suprema Guarda Ya Un Honor Y Respeto Por La Presencia De Dios Y El Templo De Dios Es por Eso Que Están En Vivamiento Amigo Mío Porque Anhelan Estar En La Presencia De Dios 24 Horas Al Día En Tercer Lugar Y Lo Más Difícil Y Eso Es La Trampa En La Cual No Solamente El Norte Americano Cae Sino Nosotros También Es El Tercero La Tercera Característica De Los Que Experimentan Milagros Es Que Tiene Un Sentido De Urgencia Y Desesperación Ahora Pero Tengo Malas Noticias Si Tú Eres Mexicano Ya Llevas Más De Cinco Meses En Este País Ya No Eres Mexicano Piensas Que Lo Es Pero No Lo Es Tú Es Mexic Gringo Porque Después De Vivir En Este País Tantos Años Vuelves A México Y Trata De Explicarle A La Gente México Y Tú Eres Mexicano No Tú Eres Gringo Tus hijos Hablan Inglés Eres Gringo Entonces ¿Qué Pasa? Ni Es Gringo Porque El Gringo Dice No Tú Eres Mexicano Y El Mexicano Dice No Tú Eres Gringo Entonces ¿Qué Eres? Igual Que Yo La Gente Me Mira Este Es Gringo Pero No Soy Gringo Como Que Habla Así Pero Cuando Llego A América Latina No No Este Es Gringo Pero No Soy Gringo ¿Qué Soy? Yo Soy Hijo De Dios Mi Identidad Es Ser Hijo De Dios Pero La Bendición De Vivir En Este País Nos Todos Nos Lleva A Un Estatus Privilegiado Privilegiado Si vives Como un Pobre 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 Descartado En Este País Vives Como Multimillonario Comparándose Con Un Cubano Guste No Guste Te Podría Llevar Ahí Y Ese Cubano Cambiaría La Vida Contigo En Cualquier Instante Para Sufrir La Vida Que Sufres Acá Claro Que Si Sabes Por qué Porque Tu Problema No Se Trata De Cómo Puedo Comer Hoy Nadie Está Preguntándose En Este Edificio Cómo Puedo Comer Hoy La Mayoría Es Cómo Pagar Las Biles De Celular Ya El carro Está Pagado Tal Vez El Seguro La Ropa La Renta Pero Nadie Está Sufriendo Para Conseguir Su Próxima Comida En Dos Horas En Este País Hay Maneras Pero En Otros Lugares Si Dios No Provee Está Frito Nosotros Tenemos Mucho Tenemos Celulares Más Bien La Mayoría De Nosotros Tenemos Un Celular Un Cubano Moriría Por Tener El Celular Que Tienes El Acceso Al Internet Que Tienes La Habilidad De Ingresar A La Página De American Airlines Y Comprar Tus Boletos De Una Vez O Hacer Lo Que Puedes Hacer Es Impresionante Llegar A Starbucks Pip Entonces El problema Más Grande Que Tenemos Es Puedes Creer Que Solamente Tengo Una Barrita De Cobertura Solo Tengo Una Barrita De Cobertura En Mi Casa Cuando Me Llaman Cae La Llamada Que Injusticia Son Problemas Del Primer Mundo Vez Pero Para Que Tengas Acceso Al Trono De Dios La Desesperación Te Impulsa Y Te Inspira A Romper El Techo Con Tus Oraciones Que Es Lo Que Hace El Cubano Que Es Lo Que Hace El Mexicano Que Vive En Miseria México Lo Que Hace Un Hondureño Venezolano Colombiano Argentino Que No Tiene Nada Si Dios No Provee Entonces Si Quieres Ver El Milagro Tienes Que Escoger El Camino De Desesperación Podemos Ser Desesperados Por La Presencia De Dios ¿Cuántos Quieren Tener Desesperación Por La Presencia De Dios Dios Te Ha Bendecido Pero Puedes Escoger Y Eligir La Desesperación Yo Estaba En Una Campaña En Un Lugar Marginado Muy Pobre Hace Varios Años Y Había Una Niña Su Nombre Era Vivian Ella Caminaba Frente A toda La Gente Hacia Toda La Gente Durante El Llamado Latar Porque Fue Un Llamado Latar Para La Sanidad Pero Ella No Estaba Caminando Bajo Su Propia Iniciativa Sino Su Abuela Estaba Empujándola Porque La Abuela La Había Llevado A Una Clínica En Esa Clínica La Había Diagnosticaron Con Perdón La Había Diagnosticado Con Con El Hecho De Que Faltaba Tres Costillas Y Que Iba Quedar Inválida Iba A Ser Paralítica A Los 15 Años No Iba Poder Caminar Entonces La Abuela Llegó Con Con Su Nieta Con El Deseo De Tener A Tu Servidor A Orar Por Ella Entonces Ella Me Explica Mira Nosotros Venimos A Esta Campaña Porque En Primer Lugar Los Doctores Le Dijeron A Ella Que No Iban A Poder Caminar Eso No Es Aceptable Venimos Para Que Usted Ore Estamos Esperando Milagro Porque No Podemos Pagar Una Operación Así Que Estamos Aquí Esperando Un Milagro Así Que Por Favor Quiero Que Usted Ore Para Que Nosotros Recibamos El Milagro Y Ella Esté Bien Bueno No Hay Presión Yo Me Agacho Y Le Pregunto A La Niña Mi Amor Crees Que Dios Te Puedes Sanar Y Ella Me Contesta Así Estaba Llorando Temblando Entonces Yo Deje Está Bien Está Bien Oramos Entonces Oramos Y Después Continué Porque Había 299 Personas Por Las Tengo Que Orar Termino Y Siento Que Alguien Está Jalando Mi Saco Me Doy la Vuelta Es La Niña Y Me Dice Yo Creo Que Dios Me Ha Sanado Ahora Aprecio Tanto Los Aplausos Aprecio Tanto Los Aplausos Ganaron A Los Gringos A Las Diez Y Treinta Ganaron Pero Por Montones Lo Que Pasa Es Que Cuando Uno Está En Este País El Espíritu De Aristóteles Comienza A 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 De Ser Por Ejemplo En Cuba Cuando Yo Digo Yo Creo Que Dios Me Ha Sanado Quiero Que Veas Si Puedes Notar Una Diferencia Entre La Reacción De Los Cubanos Y La Reacción De Nosotros Cuando Yo Digo Dios Me Ha Sanado Así Es Como Responde Los Cubanos No Si Notaste Una Diferencia Sabe Como Responde La Gente Sofisticada Norteamericana Así Es como Responde Porque El Espíritu De Aristóteles Como Que Le Toma Posición Porque El Espíritu De Aristóteles Dice Hay Que Ver Para Ahora No Se Sienta Mal Porque Cuando Vive En El Hombre De Dios Dijo Le Dijo Al Hombre De Dios Tu Servidor Cuando Ella Me Dice Yo Creo Que Dios Me Ha Sanado Yo Dije Tú Y Yo Estamos En Una Batalla 24 Horas Al Día Y A Satanás No Le Importa Que Seas Un Pastor O Simplemente Un Recolector De Basura En La Calle A Él No Le Importa El Título Que Tienes Lo Que Le Importa Es Desviar Tu Fe Si Él Puede Desviar Tu Fe Entonces Él Gana Si Él Puede Contagiar Contaminar Tu Fe Él Gana Pero Cuando Nosotros Creemos Pase Lo Que Pase Nosotros Ganamos Porque Sin Fe Doctor Yo Me Acerco Al Doctor Hola Doctor Aquí Tenemos Una Niña Me Dice Oh Ella Está Vivian Tú Sabes Que Ella Vino A Mi Clínica Hoy Yo La Examiné Sacamos Las Placas De Radios X Y A 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 Quedar Inválida Dice Que No Tiene El Dinero Pero Ella No Va A Poder Caminar Va A Ser Paralítica Yo Dije Bueno Ella Me Dice Que Acaba De Recibir Un Milagro De Dios Sintió En Su Espalda Algo Cambió Eso Sería Muy Fácil De Verificar Porque Tiene Un Juego Gigante En Este Lado En Su Costado Por Doctor Perfecto Entonces Él Se Le Acerca A Ella Le Pide Permiso Ella Está De Cuerda Ella Se Dobla Levanta La Camisa Comienza A Contar Por Dos Las Costillas Y Cuando Llega La Mitad Se Topa La Boca Dice No Es La Espalda Que Había Revisado Porque Donde Había Un Juego Yo veo Tres Costillas Nuevas Tres Costillas Nuevas Ahí Está Ese Espíritu Latino que Yo Conozco Ahí Está Ese Espíritu De Fe Ahí Está Ese Espíritu De Fe Diez Años Después Estuvimos En El Estadio Más Grande En Costa Rica Realizando Una Cruzada Gigante 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 Y La Primera Noche Había Como 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 15 Mil Personas Y Durante El Llamado A La Tar Vi A Una Figura Bajando Por La Gradería Arriba 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 Bajando 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 Brincando Una barrera De Concreto Luego Vino Corriendo Brincó Otra barrera De Concreto Pasó Esquivó No sé Cómo Los Guardias Con Armas Pasó Por Los Ujeres Subió El Escenario Viene Caminando Encima Del Escenario Hola Jason Hola Jason Esa Mujer De 18 Años Hola Jason Soy Yo Yo Digo Yo No sé Quién Es Tú Soy Yo Vivian Vivian Que Estás Haciendo Acá Bueno Nosotros Estábamos En Los Cuadros Escuchamos De La Campaña Venimos A Apoyar La Campaña Y Al Escucharte Yo Pensé Qué Lindo Sería Compartir Las Maravillas Que Dios Ha Hecho Yo Dije Vivian Por Favor Ven Acá Estás Corriendo Brincando Barreras Esquivando Guardias Veo Que Estás Muy Pero Muy Bien A mí No Me Falta Nada Porque Dios Es Fiel Puede Darme El Micrófono Quiero Contar Mi Historia En Frente De Ese Mundo Contó Toda La Historia De Las Maravillas Que Dios Había Realizado En Su Vida Igual Como Yo Le Dije Hoy A Las 10 Y 30 Mi Esperanza Es Al Terminar Este Año Tú También Te Levantas A Contar Las Maravillas Que Dios Hace En Tu En Tu Vida Durante Este Año Que Experimentes Lo Milagroso Que Dios Tiene Para Ti Y Estoy Muy Agradecido Contigo Por Ti Y Lo Que Dios Tiene Para Ti Tal Vez Durante Esta Tarde Te He Golpeado Un Poquito Simplemente Para Animarte Que No Te Conviertas En Un Gringo Sin Fe Ni Tampoco En Un Latino Sin Fe Sino En Un Hijo Una Hija De Dios Con Fe Que Te Mantengas Fiel Gente De Fe Gente De Fe No Dejes Que La Cultura Te Contagie Contamine Tu Vida Espiritual Mi Deseo Es Que Te Levantes A Contar Las Cosas Yo Sé Que Hay Personas Hoy Que Necesitan El Poder De Dios Necesitan El Milagro De Yo Sé Yo Siento Que Hay Personas Que Necesitan Desesperadamente Que Dios Mueva Su Mano Y Es Por Eso Que Dios Me Ha Enviado Acá Es Por Eso Señor En Nombre De Jesús Te Damos Infinitas Gracias Y Te Rogamos Oh Dios Que Tú Rompas Toda Cadena Que Tú Rompas Toda Ligadura Y Que Tú Cambies La Atmosfera Y Cualquier Impedimento Que Se Ha Levantado Contra El Conocimiento De Dios Se Quite Ahora Mismo Y Que La Gente Ciega Vea La Gente Sorda Oiga La Gente Paralítica Camine La Gente Sin Inteligencia Entienda La Gente Pobre Tenga La Gente Sola Sea Acompañada En el Nombre De Jesús Señor Abre Las Ventanas De Los Cielos Y Llueve Tu Milagro Sobre Tu Pueblo Tengo 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 Gracias.